Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad, y se decidió. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución, fuiste mi culpable, lo fui yo. ¡Silencio! ¡Téngannos a todos! ¡Qué pena, qué pena! ¡Bretón, hijo de la guapo! ¡Miau! ¿Qué os pasa? ¿Pastillitas? ¡Y a bailar, no! Me encanta, me gusta a mí todo esto. ¡A quién le importa!